Poderosa industrial, mi morena da, siempre da mejor consentimiento colianes ¡Una vez más! Poderosa industrial, mi morena da, son mis olores naranja y blanco colianes ¡Una vez más! Puedo el orgullo de ser, de Córdoba, pueblo de mi hijo, mi hija Puedo el orgullo de ser, de Córdoba, pueblo de mi hijo, mi hija Puedo el orgullo de ser, de Córdoba, pueblo de mi hija Puedo el orgullo de ser, de Córdoba, pueblo de mi hija Puedo el orgullo de ser, de Córdoba, pueblo de mi hija Puedo el orgullo de ser, de Córdoba, pueblo de mi hija ¡Esto es de Córdoba, papá! Puedo el orgullo de ser, de Córdoba, pueblo de mi hija Puedo el orgullo de ser, de Córdoba, pueblo de mi hija Puedo el orgullo de ser, de Córdoba, pueblo de mi hija Puedo el orgullo de ser, de Córdoba, pueblo de mi hija Puedo el orgullo de ser, de Córdoba, pueblo de mi hija ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!